alias El Quique, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, por su probable responsabilidad en el delito de amenazas a un periodista en el estado de Aguascalientes. De acuerdo con los agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos, de acuerdo con los agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrita la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, formularon la imputación y aportaron los datos de pruebas suficientes para establecer que, presuntamente, Guerrero Díaz amenazó un periodista de un medio digital en la capital de la entidad mencionada, derivado de las publicaciones que realizó en ejercicio de su labor. Por lo anterior, el juez de control competente en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Aguascalientes otorgó la vinculación a proceso por los hechos referidos, medida cautelar de prisión preventiva justificada derivado del riesgo para la víctima y los testigos y determinó un plazo de investigación complementaria a dos meses.